Prueba de elongación y contracción en caliente según normas ISEA y UL. Se preparan dos muestras de aislamiento, una de compuesto reticulado XLPE y la otra de compuesto termoplástico PVC. Las dos muestras deben estar troqueladas y pulidas para calibres mayores a 6 AWG, como en este caso. En cada muestra se realizan dos marcas separadas a una distancia de 25 milímetros. El área promedio para cada una de las muestras es calculada. Posterior a esto, se preparan las masas que serán aplicadas a cada muestra, de acuerdo con lo establecido en la norma. El horno debe alcanzar una temperatura de 150 grados Celsius para introducir allí las muestras y masas con el soporte del equipo durante 15 minutos. Al cumplir este tiempo, se mide la separación entre las marcas de cada una de las muestras. El compuesto de PVC se rompe a los 3 minutos de estar expuesto, lo que indica que el aislamiento de XLPE es mucho más resistente y su comportamiento en condiciones termodinámicas es superior. Las masas son retiradas del horno, dejando, bajo la misma temperatura, la muestra de aislamiento XLPE durante 5 minutos más. Alcanzado este tiempo, se retira la muestra del horno, dejándola expuesta a temperatura ambiente durante 60 minutos. Nuevamente se mide la separación entre las marcas de la muestra. Se considera que el cable cumple la prueba cuando... El primer estiramiento con las masas no supera el 100% y la contracción en caliente no supera el 5% para el compuesto de XLPE. En este caso, la elongación de este aislamiento es de un 44% y la contracción alcanza un 2%. Como se hizo evidente en la prueba, el XLPE es mucho más resistente y su comportamiento en condiciones termodinámicas es superior al PVC. Prueba de deformación térmica. Se toman dos muestras de XLPE y PVC respectivamente, troqueladas y pulidas para calibres mayores a 4 ceros AWG, como en este caso. Las masas que se aplicarán a cada una de las muestras son preparadas, de acuerdo con la norma correspondiente. Se mide el espesor de cada una de las muestras. El horno se programa a 121 grados Celsius. Alcanzada esta temperatura, el equipo de prueba junto con las dos muestras es introducido en el horno, dejándolo durante 60 minutos. Luego, se ubican las muestras debajo de las masas calculadas por un periodo de 60 minutos. Finalmente, las muestras son retiradas del horno para la medición de su espesor, en el punto de aplicación de la masa. Se considera que el cable cumple la prueba así. El porcentaje de deformación en el aislamiento reticulado XLPE y PVC no debe superar el 30%. En este caso, el valor obtenido para el aislamiento XLPE es de 1%, que comparado con un 16% del aislamiento PVC, confirma un comportamiento superior en condiciones de alta temperatura y bajo presión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!